Sometimes I have to keep on breathing I standing no deja de sorprender y conquistar a todos sus fans El día de hoy Ab y Pum, sus protagonistas principales Estuvieron de invitados en el famoso programa AFM Fandom Light, donde tuvieron muchísimas cosas interesantes para decir Destacaron toda su química, talento y sobre todo esa linda amistad Que han formado prácticamente desde que se conocieron y comenzaron Lo que han sido las filmaciones de esta famosa serie Que se ha convertido en la primera en ser doblada totalmente al español Mientras se encuentra en emisión Recordemos que Aichi Gi no dobla las series hasta que tengan un rating muy alto De hecho, solamente ha doblado Kim Porsche en cuanto a series BL Y eso que esta lo dobló cuando ya se terminó My Standing es una de las series que se ha catapultado prácticamente desde que salió al aire Por lo cual Aichi Gi la premió, doblándola totalmente al español Para los fans de habla hispana Los dos artistas han manifestado lo contentos Y felices que se encuentran de que la gente haya tenido tanta aceptación Sobre su serie Y pues estamos seguros que nos van a conquistar a donde quiera que vayan ¿Verdad? Kim adora a estos dos talentosos y queridos chicos Ab y Pum Sin duda lo dieron todo en este programa Donde tuvieron mucho para decir no solamente aquí sino también fuera de este Ya que después se encontraron con todos sus fans y protagonizaron momentos lindos Miren nomás como fue que los encontramos Que bueno verlos ¿Verdad? Kim nos sigue a esta famosa serie que ya tenemos capítulo nuevo El día de mañana y pues sin duda Ab y Pum lo dan todo a donde quiera que van Veamos un poco de lo que se vivió a continuación Finalmente ya es una realidad Oficialmente salió el diacer para la nueva serie BL Addict Heroine La adaptación tailandesa de la serie china Addict Heroine La misma ya cuenta con subtítulos en algunos idiomas Sigue la historia de dos medios hermanos Extremadamente conflictivos Quienes terminan en la misma clase y en la misma escuela secundaria Con el paso del tiempo y convivir llegan a desarrollar sentimientos el uno por el otro ¿Qué harán con su parentesco? Pues nos enteraremos cuando salga al aire Esta será la primera vez trabajando juntos de Agos y Mac En una serie BL como protagonistas principales De una de las adaptaciones más esperadas del año Y creo que una de las más difíciles de adaptar también Ya que como lo dijo el propio director Esta se convertirá en la única adaptación Que estará basada casi en el 90% Conforme a la novela Y todos sabemos que esta novela lleva temas bastante fuertes No sabemos como la habrán adaptado Sin embargo el trailer ya se encuentra totalmente disponible Entre opiniones a favor y en contra Ya que recordemos que hubo mucha gente Que estuvo diciendo que quería que cancelaran la serie Porque no estaban de acuerdo con que se lleve a cabo Pero todos sabemos que es una de las adaptaciones Que fueron anunciadas Y hay una falanticada muy grande de la novela Que todos hemos podido leer Y es sumamente fuerte Deseamos lo mejor a Agos y Mac En este nuevo desafío Que seguramente traerá muchísimas sorpresas Y ustedes ya fueron a verla ¿Qué pensaron al respecto? Finalmente están juntos Y oficialmente en Estados Unidos Boss y Noel Llegaron a Estados Unidos Con todo Ambos artistas han mostrado algunas actualizaciones De como se encuentran pasando sus primeros momentos en este país Recordemos que es la primera vez Que viajan juntos Boss y Noel al exterior Hace algún tiempo fue Noel Quien tuvo la oportunidad de viajar a Europa Y no pudo ir con Boss Debido a que él tenía una agenda sumamente apretada Esta vez ambos artistas se encuentran allá Para realizar tres fanmeetings Que tienen programado en varias ciudades de Estados Unidos Y donde ya hemos podido ver sus primeras interacciones Incluso pudieron ir a comer juntos Ambos actores lo demuestran todo a donde quiera que van Esa linda química y esa amistad Que han resaltado en absolutamente todo el tiempo Que se conocen Sin duda Boss y Noel se viene cargado de muchísimas novedades Y sí Y estamos seguros que van a sorprender a todos sus fanáticos En Estados Unidos En lo que serán sus fanmeetings Que todos ya estamos esperándolos ¿Verdad? ¿Quién no adora a Boss y Noel? Estamos orgullosos y contentos de verlos Y ya estamos esperando sus próximas actualizaciones Cuéntame tú también lo sigues ¿Quién más está esperando todo lo que venga de la mano? De esta linda y talentosa dupla ¿No hay que irme así? ¿No hay que Oflop 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 o flopo y linda y oflop 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 o flopo? ¿No hay que irme así? ¿No hay que irme así? ¿Qué hacía? Puebり protagonizaron momentos únicos y divertidos durante una transmisión en vivo muy especial la misma donde tuvieron muchas cosas interesantes para hacer y decir y donde Pavel demostró cuánta confianza se tiene con Pooh los dos artistas se preparan para sus nuevas series que prometen muchísimo y que seguramente van a dar muchas sorpresas a todos sus fanáticos quienes estamos esperando las nuevas producciones que vendrán de su mano ambos actores sin duda se divirtieron de principio a fin en esta transmisión en vivo que nos dejaron varios momentos dignos de ser compartidos y es que miren nomás como fue que los encontramos sin duda Pooh y Pavel se vienen con todo y pues estaremos atentos a lo que serán sus próximos proyectos que sin duda estaremos esperando atentos a su gran retorno miren nomás como fue que los vimos que lindos son Pooh y Pavel ¿verdad? ¿Quién más está esperando lo que venga de su mano? ¿De cómo se vivió este live a continuación? ¡Cuéntame! ¿Tú también sigues a Pooh y Pavel? ¿Quién más está emocionado por verlos? ¡Mset Firme! ¡Mmm! 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 y la pareja oficialmente vuelve Tomas y Kong la pareja confirmada de Domundi y quienes ya tienen preparada una nueva serie Love Sky que ya cuenta con su trailer oficial han regresado y esta vez en un evento especial donde estuvieron invitados y donde la cercanía e interacciones dulces por parte de esta talentosa dupla no se hizo esperar pero prácticamente desde que llegaron Thomas y Kong no solamente tienen preparado su nueva serie que los hará debutar como una nueva ship sino también que serán parte de The Next Prince esta próxima producción que traerá de vuelta a Sinunio como pareja principal y donde podremos ver el desarrollo de ellos como pareja sin duda Thomas y Kong no han dejado de conquistarnos desde que aparecieron en el reality de Domundi y donde todos se quedaron anonadados de ver esa química tan bonita que tenían estos dos artistas que finalmente ganaron como la segunda pareja más popular en este reality uno de los premios era una nueva serie pues como todos sabemos su serie será una de las que saldrá primero incluso antes de Zumbaybor al parecer estaremos atentos a lo que venga de la mano de Thomas y Kong y pues les deseamos lo mejor y es que los momentos lindos y tiernos por parte de estos talentosos artistas estuvieron bien presentes de principio a fin estaremos atentos a todo lo que venga y mejor disfrutemos un poco de lo que se vivió a continuación cuéntame tú sigues a Thomas y Kong a quien más le gusta esta linda parejita que bueno verlos verdad y vamos con Chris y Sean porque Chris recientemente hizo un live refiriéndose a las controversiales y románticas fotos que se tomaron juntos en una sesión fotográfica para Madame Figaro y donde ambos actores protagonizaron un dulce momento tal cual como lo estamos viendo el actor se refirió a este tema aduciendo que él fue quien propuso la escena y que de hecho salió de su propia idea debido a que ambos tienen una relación muy cercana y se tienen tanta confianza que para ellos este tipo de escenas son sumamente buenas y se sienten sumamente cómodos cuando las hacen además de esto Chris también se refirió al tema de Sean dijo que actualmente Sean tendrá una nueva película y que ésta podría salir en julio por lo cual tendrán muchas actualizaciones hasta que llegue ese día los dos artistas comparten una amistad única prácticamente desde que se conocieron para On Know la serie los dos artistas protagonizan momentos únicos en cada transmisión en vivo que realizan recordemos que tanto Chris como Sean han estado muy activos en redes sociales de hecho fueron recibidos en un aeropuerto con muchísima gente quienes los fueron a ver y es que sin duda estos dos artistas prometen muchísimo y estamos seguros que nos van a sorprender con cada una de sus interacciones y nuevos proyectos les deseamos lo mejor a ambos chicos y pues sin duda Chris y Sean se hacen querer a donde quiera que van cuéntame tú también los sigues ¡Sai, Lu y Pom se preparan oficialmente para lo que será su primera serie juntos! Esta vez como la pareja principal, This Love Doesn't Have Love Beans será la nueva producción donde volverán juntos y también serán parte de la secuela de Beat Babe los dos actores el día de hoy tuvieron uno de sus primeros eventos y un live para TikTok donde tuvieron muchas cosas interesantes para hacer y decir prácticamente desde que llegaron ambos artistas lo dan todo a donde quiera que van este día no fue la excepción es que demuestran toda esa química inigualable que los caracteriza y que conquistó como era la pareja secundaria de Beat Babe que esto no ha cambiado y es que miren nomás como fue que los vimos los dos artistas protagonizaron momentos únicos y divertidos junto a muchos fans quienes se dieron cita en una transmisión en vivo muy especial y donde nos dejan ver cómo se llevan estos dos artistas recientemente Sai Lu se refirió al tema de cómo ha sido trabajar con Pom por primera vez dijo que ha sido una de las experiencias más bonitas debido a que todos se conocieron juntos en Beat Babe y han formado una linda amistad destacó que tienen muchas cosas en común lo cual les ha permitido llevar una vida profesional muy especial los dos artistas se preparan para sus dos nuevas series que seguramente nos van a conquistar los artistas se preparan para sus